Noticentro 1, CMI Más de 24 horas lleva desaparecido el cuerpo de mujer de 37 años que fue sacado a la fuerza de clínica de soledad. Atlántico supera a Bogotá en número de fallecidos y registra más de mil casos. Ocupación en las camas UCI de Bogotá llega al 71,4%. Desde mañana habrá cinco nuevas zonas de cuidado especial en Bogotá. Con arma blanca asesinan a transgénero en Medellín. En 24 horas Antioquia registra pico de contagiados con 400 casos. 145 fiestas en Cali este fin de semana. Ciudadanos no respetan ley seca ni toque de queda. Basurto tiene listo plan para que vendedores informales regresen al mercado. Coronavirus ya deja más de 10 millones de contagiados en el mundo. China aprobará vacuna experimental contra COVID-19 en sus militares. Con Claudia Palacios. Muy buenos días en este lunes festivo. Empezamos ya Noticentro 1, CMI. Vamos a comenzar en Barranquilla por los estragos que está dejando el COVID-19 en la capital del Atlántico. Donde ya son 636 los muertos. La emergencia aumenta en esa ciudad por la alta ocupación hospitalaria. Saludamos a esta hora a Jorge Castro, nuestro corresponsal. Jorge, bienvenido. Cuéntenos de las medidas para contener o tratar de contener al menos el avance del COVID-19 en el Atlántico. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. Se han adoptado medidas extremas en la ciudad de Barranquilla. Estaba vigente desde el pasado viernes el toque de queda, también la ley seca. Pero son varias las denuncias que se han conocido por redes sociales de la indisciplina social que persiste en la ciudad de Barranquilla. Solo en el fin de semana se produjeron más de 700 comparendos a personas que han violado toda esta normatividad que se ha establecido en la ciudad de Barranquilla. Ya la capital del Atlántico, en este triste récord de 63 fallecidos, que tuvo ayer, ha sobrepasado el número de muertos de Bogotá. Barranquilla está en 636 fallecidos, mientras que Bogotá está en 633 decesos, según las cifras que se conocieron en el Instituto Nacional de Salud. Unas cifras alarmantes, con más de 12 mil contagiados en la ciudad de Barranquilla. Y, paralelamente, en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, también se presentan otros hechos. El que se registró en la madrugada de ayer, domingo, aquí en una clínica, en la clínica Horizonte del Norte del municipio de Soledad, fue retirado el cuerpo de una mujer que había fallecido. ¿En qué circunstancias se produjo este episodio? Doctora Divina Obrador, directora de la clínica. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, la paciente la traen a las 10 y 50 de la noche. Se le hace todo el proceso de reanimación. La paciente no reacciona. Se le manifiesta a los familiares que la señora entró sin signos vitales. Y los familiares, pues, alarmados, irrumpieron en la institución, volvieron en una sábana a la paciente y se la llevaron en un motocarro, sin el personal médico, pues, poder hacer nada. Doctora, ¿se tenía sospecha de que esa paciente podía padecer de COVID-19? Puede ser sospecha de COVID, porque los mismos familiares manifestaron que la señora tenía insuficiencia respiratoria. Si sabe, porque hemos consultado a la policía y no nos ha informado nada, ¿qué habrá pasado con ese cuerpo? Pues, toda vez que para hacer un sepelio se necesita un acta de defunción, ¿qué ha pasado con ese cuerpo? ¿Qué se supó acá en la clínica? No, la verdad es que nosotros no sabemos nada. O sea, anoche estuvo la SIGIN acá en la institución, le entregamos toda la documentación de la paciente y la verdad es que si la sepultaron, alguna institución debió expedir el certificado de defunción. Nosotros ni siquiera nos dio tiempo de eso. Aquí en la clínica Horizontes del Norte del municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla, Claudia, le cuento que el personal médico, la misión médica, ha pedido el apoyo de la Policía Nacional para que se les brinde seguridad, porque, como se ha visto en los videos de la Cámara de Seguridad aquí de este centro asistencial, los familiares de esta mujer fallecida irrumpieron abruptamente. Ni las autoridades de salud ni la policía metropolitana de Barranquilla ha informado qué aconteció con el cadáver de la mujer de 37 años de edad. Más adelante tendremos detalles de estas y otras importantes noticias desde Barranquilla y Soledad. Por supuesto, porque alguna explicación tienen que dar las autoridades de sus investigaciones, de no creer. Gracias, Jorge. De Barranquilla nos vamos ahora al suroccidente de Bogotá y está Natalia Dávila con la información sobre los nuevos cierres que comenzarán a operar esta semana en varias localidades de la capital de la República, que también tienen una alta ocupación en sus unidades de cuidados intensivos. Natalia. Claudia y televidentes, buenos días. Ante el aumento del número de personas contagiadas por COVID-19 en Bogotá, que recordemos estamos hablando de más de 27 mil personas contagiadas a la fecha y más de 633 personas muertas, en las últimas horas la Alcaldía de Bogotá ha anunciado nuevas medidas restrictivas. Estamos hablando que desde mañana entrará en alerta naranja toda la troncal de Transmilenio Américas. Entre ese portal se va a hacer el cierre de tres estaciones, puntualmente en la que nos encontramos, que es la estación de Biblioteca del Tintal. También se va a cerrar la estación de Patio Bonito y la estación de Transversal 86. Desde mañana, estas tres estaciones de Transmilenio estarán cerradas, ya que están ubicadas dentro de la localidad de Kennedy. Una de las localidades con el mayor número de personas contagiadas por COVID-19 y la localidad que mayor riesgo representa para el contagio de este virus. La alcaldesa Claudia López ha dicho que una de cada 100 personas que hacen uso del sistema de Transmilenio a diario en Bogotá son asintomáticas y que por esta razón circulan por este sistema de transporte masivo sin saber que pueden contagiar o no a las personas. Por esta razón, se ha declarado desde mañana en alerta naranja la troncal de las Américas y estas tres estaciones estarán cerradas. Dentro de las medidas restrictivas que también anunció la alcaldía de Bogotá, está la declaratoria de cinco nuevas zonas de cuidado especial. Estamos hablando que estas cinco zonas están ubicadas dentro de la localidad de Bosa, dentro de la localidad de Kennedy y dentro de la localidad de Ciudad Bolívar. En estas zonas de cuidado especial, las personas deberán guardar cuarentena estricta, no podrán salir a hacer ningún tipo de actividad y las actividades comerciales y laborales que ya se habían activado, como recordemos, empresas de manufactura, construcción y comercio, pues deberán cerrar en estas nuevas cinco zonas de cuidado especial, que recordemos también empiezan a regir a partir de mañana y durante catorce días mientras se hacen nuevos testeos, nuevas pruebas de COVID-19 en estas zonas. La alcaldesa Claudia López también ha dicho que la ciudad de Bogotá puede entrar en una cuarentena estricta si no se reciben nuevos respiradores por parte del gobierno nacional. Y es que hoy la ocupación en las unidades de cuidado intensivo de la capital del país ya llega al 71,4%. Estamos hablando que ya superó el 70% que había dicho la alcaldía de Bogotá que de superarse entraría en alerta roja el sistema de salud de toda la ciudad. La alcaldesa ha dicho que no se ha recibido todo lo que el gobierno nacional les había prometido, sino que solo se ha recibido el 10%. Sin embargo, a través de una carta el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha respondido que el gobierno nacional sí ha respondido con esas entregas. Ha dicho que ya se han entregado 125 ventiladores y que el siguiente plazo es en el mes de julio. Es decir, en esta semana se tendría que hacer la segunda entrega de ventiladores. Sin embargo, en las últimas horas la alcaldesa Claudia López hizo público un nuevo cronograma con un nuevo número de ventiladores. Ha dicho que se necesitan más de mil ventiladores para hacerle frente a la ocupación de las camas de cuidado intensivo en Bogotá, que hoy ya llegan al 71,4%. Nosotros, por supuesto, más adelante estaremos contándole a detalle cuáles son esas nuevas fechas que la alcaldesa Claudia López ha dispuesto para la entrega de nuevos respiradores y también le estaremos contando cuáles son esas UPZ con nuevas zonas de cuidado especial en estas tres localidades de Bogotá, que recordemos son Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Natalia, pues ante este panorama que usted describe, vale la pena resaltar que la declaración más reciente del presidente de la República dice así. No es una opción viable encerrarnos hasta que aparezca la vacuna. Tenemos que aprender a convivir con este virus, con cultura ciudadana. Vamos ahora a otra localidad en Bogotá, donde también habrá mayores restricciones para sus habitantes desde este martes. En el barrio Ismael Perdomo está nuestro compañero William Parra. ¿Cómo están preparándose los habitantes de ese sector, William, para el cierre estricto que empezará desde mañana? Hola Claudia, ¿qué tal? Pues a esta hora aquí en la localidad de Ismael Perdomo le voy a mostrar aquí en compañía de mi camarógrafo William Uribe lo que está sucediendo. La gente ha salido desde muy temprano a hacer largas filas aquí en uno de los principales supermercados de esta zona para evitar que los vaya a coger el desabastecimiento si a partir de mañana entonces se inicia esta cuarentena más estricta. Recordemos que esta medida se toma durante 14 días y son dos localidades de Ciudad Bolívar las que tendrán esta cuarentena estricta. Este lugar donde nos encontramos el Ismael Perdomo que tiene 26 barrios, cerca de 200 mil personas y la localidad de Jerusalén. Esta localidad de Jerusalén ya había tenido esta cuarentena estricta de 14 días, es decir, se amplía otros 14 días. De acuerdo con el alcalde local de Ciudad Bolívar, pues esta medida se está tomando especialmente por el alto número de contagios que se están presentando. Y por eso a partir de mañana también se estarán haciendo muchísimas más pruebas para determinar pues cuáles personas en este momento puedan estar contagiadas con el COVID-19. Escuchemos las declaraciones del alcalde local de Ciudad Bolívar. Vamos a realizar pruebas de COVID-19 para determinar la cantidad de casos. Hemos visto que hoy tenemos más de 2.000 casos en nuestra localidad y la idea de estas zonas de cuidado especial es bajar los índices de transmisibilidad y de contagios que se están presentando en la localidad. La invitación es a que las personas permanezcan en sus casas, que no salgan si no es absolutamente necesario y que si van a salir, que lo hagan con su tapabocas y conservando la distancia. Vamos a estar muy pendientes de esta zona, vamos a estar controlando con la policía y con el ejército y la idea es evitar que no se tengan que imponer comparendos por incumplimiento de la noche. Con la policía y con el ejército, entonces a partir de mañana se tratará de hacer cumplir esta cuarentena estricta aquí en esta localidad de Ismael Perdomo. Vamos a tratar de hablar aquí con la gente a ver qué piensa de que pues tomen esta medida a partir de mañana nuevamente cuarentena estricta acá en este sector de Ismael Perdomo. Pues considero que es viable, ya que muchas personas se encuentran afuera, salen de a dos, de a tres personas por familia cuando se ha dicho que es una sola persona por familia. Y para, digamos que para abastecerse en alimentos, el resto pues no tendrían por qué estar afuera, considero que es viable. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces se van a cerrar los lugares que no son indispensables y solamente se va a tener lo indispensable. Señor, ¿qué piensa usted que a partir de mañana empiece acá la cuarentena estricta nuevamente? Pues me parece muy bueno porque hay mucha gente que no toma las precauciones que se merecen y eso es un peligro para la sociedad y para las personas todas. Entonces me alegra eso, que hayan puesto toda esa cuarentena. Bueno, son más de dos mil casos los que han registrado acá en esta localidad de Ismael Perdomo de contagio de COVID-19. ¿Qué piensa usted, señora, de que a partir de mañana se inicie nuevamente una cuarentena estricta acá en este sector de Ismael? Sí, a mí me parece muy bien porque sí me he dado cuenta que la gente aquí no ha cumplido con lo que nos ha dicho el gobierno de estar con la cuarentena y cuidarnos y tener las medidas de protección. Aquí no se ha hecho. Me parece muy bien que lo hagan. Bueno, muy bien, muchas gracias. Son entonces 26 barrios que entrarán en esta cuarentena estricta acá para hacer este cerco epidemiológico. Buenos días, señora. ¿Qué piensa usted de que a partir de mañana se inicia aquí en esta zona esta cuarentena más estricta? No, pues nos complican más porque tras de que se ha llevado así, acá por ejemplo en esta zona siempre se ha mantenido así controlada y ahora que la van a aumentar esto va a empeorar y va a estar peor la situación. Aparte de que muchas personas nos quedamos sin empleo y todo. Bueno, muy bien. Toda la gente aquí en este sector nos está comunicando, nos está diciendo que todavía no tienen una decisión, un comunicado oficial y que están esperando que se comuniquen con ellos y que les digan cuáles son los locales que van a estar abiertos y cuáles son los locales que van a estar cerrados. Señor, ¿qué piensa usted sobre la medida que a partir de mañana se empiece esta cuarentena estricta? Pues es algo que se debe venir y es muy buena porque la gente no entra en conciencia de que debemos cuidarnos y la autoprotección y ayudar a la alcaldía para que esto mejore. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con estas imágenes de esta fila que se está haciendo aquí en el barrio, en uno de los principales supermercados, pues la gente ha salido a abastecerse tras el anuncio de que a partir de mañana y durante 14 días se empezará una cuarentena más estricta. Claudia, continúe usted con más Noticentro 1CM. Bueno, en total en Bogotá 134 barrios amanecerán con estas mayores restricciones para la movilidad de la gente. Vamos a Cali, ahí nada vale para que la gente deje de hacer fiestas masivas, ni el toque de queda ni la ley seca impidieron que otros 145 grupos de personas se enrumbaran este fin de semana. Saludamos en esta ciudad a Sebastián Bedoya. Adelante, Sebastián. Hola, muy buenos días. Las autoridades hoy dicen que esa cifra que hoy nos sorprende, pues disminuyó en un 40% a comparación de otros fines de semana. Sin embargo, la policía ha reportado que siguen recibiendo llamados de emergencia a la línea 123. Son aproximadamente 5.000 los requerimientos que se han atendido durante este puente festivo. Pero nos acompaña a esta hora el subsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, Guillermo Londoño. Subsecretario, bienvenido a Noticentro 1CM y gracias por estar con nosotros. Durante esos operativos que ustedes han ido durante estos fines de semana, ¿qué se han encontrado? Bueno, primero buenos días a todos y tenemos que decir que gracias a los controles focalizados de las autoridades y a una mayor cultura ciudadana, tuvimos una reducción del 40%, 95 fiestas menos. Tuvimos 140 inmovilizaciones el domingo pasado frente a 95 que tuvimos este domingo. Hemos visto un mejor comportamiento de los ciudadanos, sin embargo, también hemos encontrado uno que otro en algunas comunas que violenta el toque de queda y que, por supuesto, consume también licor en espacio público. ¿Riñas también se siguen presentando lastimosamente? Así es, tuvimos también un número importante de riñas, pero sin duda comparado con el domingo anterior también hubo una reducción importante. Tenemos que seguir insistiendo en el buen comportamiento de los ciudadanos, en la concientización y, por supuesto, también en seguir haciendo muchos controles. Doctor Londoño, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticentro 1 CMI y es que es bastante importante que la gente acate todas estas recomendaciones que dan las autoridades porque recuerden que el toque de queda y la ley seca tiene en vigencia hasta mañana a las 5 de la mañana. Además, escuchen esto, la ocupación de las UCI ya aumentaron hasta en un 80%, pero de acuerdo con la Secretaría de Salud, solamente el 44% corresponde a pacientes con coronavirus. En Cali ya son 6.999 pacientes confirmados. En el departamento del Valle en general hay 9.468. Hasta el momento, 178 de ellos permanecen en las unidades de cuidados intensivos. Por supuesto, nosotros seguiremos atentos a esta información desde la capital del Valle del Cauca. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Gracias, Sebastián. Más adelante volvemos a comunicarnos. Vamos a hacer una breve pausa en Noticentro 1 CMI y cuando regresemos, ¿acataron o no acataron los ciclistas la prohibición de subir a patios en Bogotá? Ya les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Estábamos en Cali hablando de lo que ha pasado con el COVID-19 durante este puente festivo y ahora nos vamos a Medellín, en donde no obstante ha habido un mejor comportamiento ciudadano durante el confinamiento. En las últimas 24 horas tuvo toda la capital, Antioquia, 218 nuevos contagios. Yuzi, buenos días. ¿Qué sabemos de los sitios donde se concentra el número de contagios? Hola, Claudia. Buenos días. La saludo a las 11 y 21 de la mañana. La mayor concentración, según las autoridades de salud, es en Medellín. Y estos 218 casos aumentaron en menos de 24 horas, pues se pasó de 3.872 reportes a 4.089. De estos, 2.403 están activos. Pero también las autoridades de salud advierten que ha subido la cifra de fallecidos con 25 en las últimas horas y desde que se ha iniciado esta pandemia. Y también los hospitalizados, que son 109. De ellos, 44 permanecen en unidades de cuidados intensivos. Estas son las cifras del Departamento de Antioquia, que si bien, ellos dicen, se tiene controlada la capacidad en un 35%, hay que tener en cuenta la llegada de pacientes de otras regiones, de departamentos como Atlántico, Chocó y Sucre, que en total son 47, que también están ocupando estas unidades de cuidados intensivos en el Departamento de Antioquia. Aunque en este momento se tiene controlado, según las autoridades de salud, en las próximas semanas, si siguen llegando pacientes de otras regiones, que también es prioridad atenderlos, podría colapsar el sistema de salud en gran porcentaje. Y en otras noticias de Medellín hay conmoción también por el crimen de una joven transgénero de 21 años. Se trata de Eileen Catalina, quien fue asesinada justo cuando se conmemoraba el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Saludamos a esta hora, 11 y 22 de la mañana, la secretaria de las Mujeres de Medellín, Juliana Martínez. ¿Qué se va a hacer con este caso y qué se sabe de este crimen? Buenos días. Buenos días. Yo creo que esta es la oportunidad para evidenciar las discriminaciones, las violencias, el estigma que viven muchas personas por su identidad y por su orientación diversa. Y concretamente, en el caso de Eileen, ponemos a disposición de su familia los servicios de la Agencia Mujer, 123 Agencia Mujer. Muy bien, secretaria. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que en lo que va ocurrido de este año, 13 mujeres han sido asesinadas. De estas, 10 han sido clasificadas como feminicidios y dos de los casos corresponden a mujeres trans. Más adelante, en minutos, tendremos otros detalles de esta y otras noticias desde la capital antioqueña. Claudia, siga usted con más. No pasa un día sin una noticia de ataque a las mujeres. Gracias, Yussi. Más adelante volvemos. Ahora regresamos a Bogotá para ver cómo se hacen los controles en la subida a Patios hacia el municipio de La Calera. Esta vía, recordemos, fue cerrada para el tránsito de ciclistas porque muchos no estaban cumpliendo con las medidas de seguridad y de autoprotección. Stigluengas, buenos días. Cuéntenos sobre estos controles. Hola, Claudia y televidentes. Muy buenos días. Nos encontramos a esta hora en la carrera sexta con 88, justo en la vía Bogotá-La Calera. Y es que a esta hora la Policía de Tránsito de Bogotá, junto con la Secretaría de Movilidad y también algunos integrantes del IDRD, se encuentran realizando monitoreo e inspección para que los ciclistas no suban por este importante tramo. Recordemos que en las últimas horas la directora del IDRD y también la Policía de Tránsito de Bogotá hizo una advertencia a los ciclistas. Y es que no pueden subir por esta vía porque se incumplieron los protocolos de bioseguridad en las últimas horas. Algunos ciclistas han sido sorprendidos sin el tapabocas y también se presentaron algunas aglomeraciones en la subida a patios. A esta hora me acompaña el Coronel Gustavo Blanco. Él es el comandante operativo de la Policía de Tránsito de Bogotá que nos va a hablar más de esos controles. ¿Y qué han encontrado ustedes? Bienvenido, Coronel, a Noticentro 1CMI. Sí, muy buenos días. Bueno, específicamente malas conductas por parte de las personas que generan este tipo de deporte. Por eso mismo la alcaldía tomó la decisión de cerrar estos dos puntos, el alberjón y aquí a la calera. Venimos haciendo los controles desde esta mañana. Se regresaron más de 500 ciclistas y se ha venido trabajando en concientizar y sensibilizar a estas personas para que eviten trasladarse a estos sectores donde se estaban realizando esas malas prácticas que generaron el cierre. Coronel, hace ocho días que se autorizó el paso de estos ciclistas para que pudieran subir y pues ocho días después ustedes cancelan este permiso. ¿Qué más encontraron ustedes y por qué tomaron esta decisión tan drástica? Bueno, lamentablemente también conductas riesgosas en cuanto al tránsito, conductas riesgosas por bioseguridad donde no usan el tapabocas, lo usan de manera inadecuada, escupen en plena vía y pues esto lógicamente en una persona que tenga el virus pues genera una infección en toda la zona. Entonces necesitamos pues de la ayuda de la ciudadanía para que entienda que estamos en un momento de pico alto de la pandemia y necesitamos minimizar los riesgos. Muchas gracias, coronel. Y es que son esas cifras preocupantes justamente por las que se están tomando estas medidas. Según el último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se presentó el pico más alto de personas fallecidas a causa del contagio con el COVID-19. Son 167 fallecidos, la cifra más alta registrada desde el inicio de la pandemia en Colombia. En total tenemos en este momento en Colombia 3.106 fallecidos. La cifra de contagiados también aumentó drásticamente porque 3.178 personas dieron positivo para la prueba del test COVID-19. En total son 91.769 casos confirmados, de los cuales se encuentran activos 50.228. Una noticia esperanzadora es que también se presentó la cifra más alta de personas recuperadas con 2.007 nuevos recuperados para un total de 38.280. Es la información que desarrollamos a esta hora en la vía Bogotá-La Calera, informó Estic Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias Estic, es una lástima porque mucha gente quiere salir a hacer deporte precisamente porque es una práctica saludable pero algunos individuos con su mal comportamiento la convierten en una práctica muy riesgosa. Regresamos ahora al Caribe colombiano. En Cartagena avanza el plan piloto para la apertura gradual de comercios minoritarios e informales en el mercado Basurto, que es el principal centro de abastos de la ciudad. Tatiana Rodríguez, nuestra corresponsal en La Heroica. Buenos días, adelante. Buenos días, Claudia Televidente. Yo los saludo desde el mercado de Basurto y específicamente en uno de los puntos donde se presentaba mayor aglomeración en un día normal. Aquí se está llevando a cabo este plan piloto con todos los comercios y a esta hora vamos a saludar al administrador del mercado de Basurto para que nos cuente hasta cuándo va este plan piloto y de qué es lo que se trata. Muy buenos días. Este plan piloto va hasta el día 30 de marzo. Fue una decisión del alcalde William Dauchamad, en cabeza también de la Secretaría General y la Oficina Asesora de Despachos en temas de mercado, con el fin de implementar y evaluar el comportamiento social en la plaza de mercado de los vendedores informales, formales, mayoristas y los clientes. Entonces, al final de la tarde nos vamos a reunir para tomar decisiones si esto se reamplía o se cierra teniendo en cuenta de que el comportamiento ha sido excelente por parte de la ciudadanía. También a esta hora vamos a saludar al presidente de la Asociación de los Comerciantes Minoristas del Mercado. Bueno, ¿cuántos negocios están abiertos en este momento para este plan? Se están reactivando entre 500 y 700 negocios, que diríamos que mil cabezas de familia hoy comienzan a generar el mínimo vital para llevarle a sus familias a la casa. ¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que están implementando para que se asegure la compra? Bueno, en las entradas, que son dos, tenemos un tapizaje donde se le toma la temperatura a las personas, hay unos lavados de manos. También cada negocio, como podés te darte cuenta, manejamos los avisos de no se atiende sin tapabocas, hay que mantener el distanciamiento y cada negocio puede atender la capacidad que tenga para atender los clientes que lleguen para que mantenga la distancia. Muchísimas gracias, como ustedes lo han dicho, hoy en la tarde se llevará a cabo una reunión para evaluar cómo ha sido el comportamiento de estos comercios y poder tomar una decisión definitiva y asimismo a ver si se prorroga a otros negocios del lugar. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, más adelante volvemos con más. Gracias, Tatiana, muy amable. Cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, China ensaya una vacuna experimental contra el COVID-19 en sus militares. El mundo superó los 10 millones de casos confirmados de COVID-19, mientras el número de víctimas ya supera los 500 mil. China empezará a aprobar una vacuna experimental contra el COVID-19 en sus militares y sigue creciendo el boicot de grandes anunciantes contra Facebook. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Tal y como lo pronosticó la Organización Mundial de la Salud, esta semana el mundo ya superó los 10 millones de contagios por coronavirus luego de que en las últimas horas se registraran 189 mil 77 casos diarios, un nuevo récord desde que estalló la pandemia. Desde que surgió en diciembre, el coronavirus se ha cobrado la vida de al menos 500 mil personas. La pandemia sigue expandiéndose de forma acelerada, sobre todo en América. Las curvas ascendentes más marcadas en estos días son las correspondientes a Estados Unidos, India y Brasil. Norteamérica suma más de 125 mil muertos y más de 2,5 millones de casos. Los contagios se incrementan en 30 de sus 50 estados, particularmente en los más grandes y poblados del sur y del oeste como California, Texas y Florida. Irán anunció que ha emitido una orden de arresto de la que ha notificado a la Interpol contra el presidente estadounidense Donald Trump y otros 35 individuos relacionados en el asesinato en enero pasado del poderoso general iraní Qasem Soleimani. Esta notificación es una alerta de máximo nivel que solicita a las fuerzas del orden de todo el mundo localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar. No obstante, es poco probable que la Interpol acepte la solicitud de Irán, ya que su normativa le prohíbe emprender cualquier intervención o actividad de naturaleza política. La subida de contagios de la COVID-19 en Estados Unidos alentó a líderes políticos a pedir que el presidente Donald Trump dé ejemplo y porte máscara en público para incentivar su uso entre la población. La vocería la tomó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien afirmó que es hora de que esta administración se tome esto en serio. Pelosi enfatizó que se trata de un asunto de vida o muerte, al defender el uso de la mascarilla como una herramienta para evitar los contagios, y cuestionó las afirmaciones del mandatario cuando dice que el país está progresando. Sin esperar a la tercera fase de ensayos clínicos, el ejército chino empezará a probar una vacuna experimental contra el coronavirus en sus soldados. Así lo informó la agencia de noticias Reuters, que advirtió que el prototipo desarrollado por una empresa biotecnológica china ha mostrado resultados prometedores en sus primeros ensayos con centenares de personas al utilizar otro virus del respiado común para introducir en las células información genética del COVID-19 para generar una respuesta inmune sin riesgo de padecer la enfermedad. La red social Facebook enfrenta el boicot de grandes anunciantes que buscan forzar a la gigante tecnológica para que tome serias medidas contra el contenido tóxico publicado en esta plataforma. Ya son más de 160 empresas, entre ellas algunas de las multinacionales más importantes del mundo, las que suspendieron su publicidad en Facebook en respuesta a la falta de compromiso de la compañía ante los discursos de odio. Esta remetida ya ha tenido un impacto en la compañía californiana, cuyo valor en la bolsa se empieza a desplomar. Más de 250.000 alumnos regresarán a los colegios de Uruguay, la nación suramericana que más se ha destacado en su gestión de la pandemia del coronavirus al no superar el millar de contagios. El sistema educativo ahora vuelve a su situación anterior al 13 de marzo, cuando el gobierno declaró la emergencia sanitaria y suspendió las clases. Mientras el regreso se da en medio de duras medidas de seguridad para evitar nuevos focos de infección. Vamos a ver los titulares de las noticias del día. En Bogotá, alcaldesa pide volver a cerrar la ciudad. Presidente responde que cierre total es inconveniente. Desde este martes, nuevas restricciones en cinco localidades de Bogotá. En Bogotá, siete de cada diez unidades de cuidados intensivos están ocupadas con pacientes COVID. En Bogotá, restringen ascenso al alto de patios. Ciclistas no acatan medidas de protección y autocuidado. 1.064 fallecidos en Atlántico por COVID-19. Barranquilla ya supera a Bogotá el número de muertos. ¿Dónde está el cuerpo de la mujer de 37 años que murió por COVID? Su familia se llevó el cadáver de Clínica de Soledad Atlántico. ¿Quién es el transgénero asesinada con arma blanca en barrio de Medellín? Camas UCI en Medellín superan el 20%. En 24 horas se registran más de 400 casos. Más de 145 fiestas en Cali, a pesar de ley seca y toque de queda. Vendedores informales listos para regresar a Plaza de Mercado de Basurto en Cartagena. Con Claudia Palacios. Seguimos en Noticentro 1CMI con la información de Colombia y del mundo. Vamos a comenzar en Bogotá, en donde desde mañana, como les decíamos, más temprano, comienzan nuevas y más estrictas medidas de cierre, incluso en varias estaciones de Transmilenio. En una de ellas está Natalia Dávila, el portal de las Américas, declarado en alerta naranja. ¿Qué significa esto, Natalia? Adelante. Luisa y televidentes, buenas tardes. Esto significa que a partir de mañana cerrarán tres estaciones de Transmilenio. Estamos hablando de la estación Biblioteca Tintal, Patio Bonito y Transversal 86. Dentro de las nuevas restricciones que rigen a partir de mañana, también se anunciaron nuevas cinco zonas de cuidado especial. Estamos hablando que estas zonas están ubicadas en las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Tras el aumento de casos positivos por COVID-19, con más de 27 mil contagiados y 633 muertos en Bogotá, la alcaldesa Claudia López confirmó que desde mañana entrarán en zona de cuidado especial con cuarentena estricta la UPZ Bosa Occidental de Bosa, Gran Britalia y Margaritas de Kennedy y Jerusalén e Ismael Perdomo de Ciudad Bolívar. El 25% de las personas que han fallecido por coronavirus en Bogotá han fallecido en Kennedy, luego en Ciudad Bolívar y luego en Bosa. Con los sectores reactivados, hoy hay más de 5 millones de ciudadanos en las calles y solo un millón y medio en casa, por lo que aseguró que la troncal de Transmilenio Américas también entrará en alerta naranja. Serán las estaciones de Transversal 86, Biblioteca El Tintal y Patio Bonito las que cerrarán desde mañana. 8 de cada 100 ciudadanos que se pueden estar montando en esas estaciones son asintomáticos, no saben que tienen coronavirus. Anunció además que se mantiene el pico y cédula en toda la ciudad. Y la ocupación en las unidades de cuidado intensivo en Bogotá hoy llegó al 71,4%. La alcaldesa Claudia López ha dicho que de no recibir nuevos ventiladores tendría que declarar una cuarentena estricta en toda la capital del país. Sin embargo, el ministro de Salud ha dicho que sí se ha cumplido con esas entregas y el presidente Iván Duque aseguró que no sería viable volver a un cierre total de la ciudad. Sigue creciendo la ocupación de las unidades de cuidado intensivo asignadas para pacientes COVID en Bogotá. Hoy, 670 de las 936 camas disponibles están ocupadas, ubicándose en un 71,4% la ocupación en las UCI. La alcaldesa Claudia López anunció que hoy la ciudad no tiene capacidad en el sistema de salud, por lo que los ciudadanos deben prepararse para volver a una cuarentena estricta. Sabíamos que nos tocaba hacer como una especie de acordeón, abrir y cerrar cuando las cosas se pusieran difíciles. Se llegó el momento en el que se pusieron muy difíciles. Aseguró que el gobierno ha entregado solo el 10% de los ventiladores acordados. Mientras que la pandemia crece así, la entrega de UCI crece así. Bogotá tiene hoy no el 70% de UCI que le ofrecieron que le entregarían, sino el 10%. Sin embargo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, a través de una carta le respondió que el gobierno sí ha cumplido. Primera entrega, junio de 2020, 130 ventiladores. Segunda entrega, julio de 2020, 250 ventiladores. Tercera entrega, agosto de 2020, 45 ventiladores, para un total de 425 ventiladores. No obstante, en las últimas horas, López hizo público un nuevo cronograma para la entrega de respiradores, requiriendo 1.141 unidades. Anunció que de no cumplirse con estas fechas, se decretará alerta roja en toda la ciudad. Claudia López ha dicho que mañana sostendrá conversaciones con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior para determinar si la capital del país sí podría entrar o no en una cuarentena estricta. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Bueno, al margen de las diferencias en las informaciones del gobierno nacional y el local, lo importante es que los ciudadanos nos cuidemos y tomemos nuestra responsabilidad individual. Del portal de las Américas nos vamos a Ciudad Bolívar. Ahí está William Parra, quien hace un momento estaba en el barrio Perdomo, de esa localidad, y ahora está en el barrio Jerusalén. Ahí también, desde mañana, la alcaldía determinó nuevos cierres para sus habitantes por el peligro de contagio con COVID-19. ¿Qué pasa hasta ahora en el barrio, William? Hola Claudia, nuevamente la saludo esta vez, como usted dice, desde acá, desde Jerusalén, desde acá, desde el sector de Potosí, esto es Tres Esquinas. Este es un sector que ya estaba en cuarentena estricta, pero aquí en compañía de mi camarógrafo, William Uribe, le voy a mostrar la respuesta a la pregunta que usted me estaba haciendo. ¿Cuál es la situación? Pues si usted se puede dar cuenta que estas imágenes hablan por sí solas, de lo que se está registrando en esta localidad, o en esta UPZ de Jerusalén, especialmente en este sector de Potosí, donde ya se había tomado la medida de hacer una cuarentena estricta. Ahora esta cuarentena estricta se amplía a 10 barrios, Arborizadora Alta, Bellavista, Florida del Sur, Jerusalén, La Pradera, Las Brisas, Potosí, este es el lugar acá donde nos encontramos, Las Vegas de Potosí, Villas de Bolívar y Verona. Se supone que la cuarentena estricta solamente permitirá que las personas puedan salir entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche se aplica una especie casi de toque de queda, llamémoslo así, para que las personas que no tienen que salir a comprar productos esenciales se queden a casa. De acuerdo con la información que ha entregado el alcalde de esta localidad de Ciudad Bolívar, a donde pertenece Jerusalén, y también Ismael Perdomo, esos otros 26 barrios que a partir de mañana entrarán en esa cuarentena estricta, en este momento se presentan más de 2.000 casos confirmados de COVID-19. Por eso es que se va a tomar entonces la decisión de trasladar nuevamente el ejército y la policía hasta estos sectores. Sin embargo, recordemos que este sector de Jerusalén ya estaba en cuarentena estricta, pero usted se puede dar cuenta, Claudia, en estas imágenes, que realmente pues acá la cuarentena estricta no existe. Aquí ha pasado a la policía de acuerdo con lo que nos dicen algunos vendedores informales, y les ha dicho que solamente hasta hoy podrán estar en las calles, que a partir de mañana, como dice efectivamente la medida de la alcaldía mayor, no podrán salir a vender. Bueno, con estas imágenes desde acá, desde Jerusalén, nos despedimos, Claudia, regresamos contigo, más Noticentro 1 CMI. Muchísimas gracias, William, muy amable. Y bueno, los bogotanos no aprendemos. Pues a pesar de que fue cerrada la subida a patios para los ciclistas, debido al mal comportamiento de algunos que no quisieron cumplir con las medidas de bioseguridad, hoy bastantes ciclistas han pretendido subir a patios. Las autoridades han tenido que impedir que lo hagan. En un punto de ese lugar sigue Stick Luengas. ¿Qué les pasa a los pillados, Stick? Hola, Claudia y televidentes, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, son al menos 500 ciclistas que han sido sorprendidos intentando subir a la calera. Estos ciclistas inicialmente se les hace un llamado de atención y si estas personas no cumplen los protocolos de bioseguridad, se les hace un comparendo de seguridad ciudadana. Solo el 50% de los ciclistas que se movilizaban a patios y al verjón estaban usando correctamente el tapabocas. Ante el riesgo por la propagación del COVID-19 en ciclistas, la Secretaría de Movilidad, junto con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y las autoridades de tránsito y transporte, tomaron la decisión de restringir la subida de ciclistas a estos puntos. La razón de esto es que a pesar de todos los operativos pedagógicos, de todo el acompañamiento que hemos hecho, tanto con Secretaría de Cultura, con Secretaría de Movilidad, con la misma policía, no ha sido posible que ciclistas, tanto deportivos como recreativos, cumplan con los protocolos de bioseguridad que son necesarios. El riesgo sería mayor para los habitantes de los municipios aledaños a Bogotá, como la vereda El Verjón. Hacen aglomeraciones de más de 20 personas, y esto obviamente es un riesgo adicional para la situación que se está presentando actualmente en la ciudad de Bogotá. El no cumplimiento de las medidas y la posibilidad de contagiar y de esparcir el virus en veredas y municipios aledaños que tienen unas tasas mucho más bajas, nos llevan entonces a tomar esta decisión. Por favor, como lo decía el coronel Blanco, estas medidas son para cuidarnos, para cuidarlos a ustedes, a los ciclistas y a toda la población. Bogotá está en una situación crítica. Necesitamos todos ser conscientes y todos contribuir a la cuarentena, quedándonos en casa y ayudar de nuevo a que podamos nosotros entonces continuar con todas las medidas de bioprotección y de bioseguridad. Entre el 18 de junio y el 28 del mismo mes, incrementó la cantidad de ciclistas que suben a hacer deporte en un 407%. En otra importante noticia, cerca de 1.950 conductores han sido sancionados por intentar salir de paseo durante este puente festivo. Durante el puente festivo de San Pedro y San Pablo han sido sancionados 1.960 conductores por transitar por sitios prohibidos y restringidos por la autoridad competente. Esto equivale a un promedio de 20 sancionados cada hora. Estamos hablando de una infracción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, aproximadamente 438 mil pesos y la inmovilización del vehículo. Recordemos que en este puente festivo ya llevamos más de 450 infractores. En estado de embriaguez han sido sorprendidos al menos 48 conductores, en su mayoría en Bogotá. Hasta este puente festivo llevamos nueve personas sorprendidas en estado de embriaguez, manejando. Es una disminución importante ya que el fin de semana pasado pues teníamos la celebración del Día del Padre, lo cual incrementó la imposición. En estos momentos venimos haciendo los controles en toda la ciudad, pero es una cifra digamos que aceptable. Por otras infracciones han sido sancionados 4.476 conductores. Son más de 350 puestos de control que tiene instalado la Policía Nacional para evitar que los conductores salgan de paseo. En la información que desarrollamos a esta hora desde el norte de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Gracias Stig. Vamos a hacer una nueva pausa en Noticentro 1 CMI. Al volver les contaremos por qué Barranquilla está en cuidados intensivos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Vamos a volver a Barranquilla, que se ha convertido en el nuevo foco de contagio de COVID-19 en Colombia. La ciudad ya llegó a 636 muertos y su capacidad hospitalaria es cada vez menor para atender esta emergencia. Jorge Castro, de nuevo lo saludo. ¿Cuál es la realidad en Barranquilla y en todo el departamento hoy? Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. La realidad y lo que predomina en Barranquilla y el departamento es la indisciplina social que está dando estas preocupantes cifras que la capital del Atlántico y el departamento también registren cifras más altas en cuanto a muertos que la misma capital de la República. Barranquilla superó ya el número de muertos de Bogotá en medio de la pandemia a pesar de contabilizar menos de la mitad de los casos de contagios que la capital de la República. Con los 63 decesos de ayer en Barranquilla la capital del Atlántico llegó a los 636 muertos durante la pandemia. Bogotá, que tenía 602 muertos con los 31 confirmados este domingo por el Instituto Nacional de Salud alcanzó los 633. Sorprende que el número de fallecidos en Barranquilla sea superior a Bogotá que registra más del doble de casos positivos. Bogotá de casi 8 millones de habitantes alcanzó los 27.928 casos positivos de COVID-19 con los 810 confirmados ayer y Barranquilla llegó a los 12.031. Después de Barranquilla y Bogotá en las estadísticas del Instituto Nacional de Salud aparecen los municipios del Atlántico con 427 fallecidos luego Valle con 394 y Cartagena con 302 incluyendo Barranquilla y los municipios del departamento ya son 22.049 los casos positivos de COVID-19 en Atlántico y 1.064 los fallecidos. Y se registró en el fin de semana un episodio que investigan las autoridades la manera como irrumpieron violentamente familiares de una mujer que murió por problemas respiratorios en una clínica del municipio de Soledad y se llevaron el cadáver. Familiares de la mujer la llevaron a la clínica con graves dificultades respiratorias llegó sin signos vitales al centro asistencial y pese a los trabajos de reanimación se confirmó su deceso. Llega una paciente la traen los familiares le damos la entrada entran cuatro familiares porque la paciente venía mal cuando se está haciendo todo el procedimiento a la paciente la paciente se llega sin signos vitales los familiares manifiestan que tenía insuficiencia respiratoria se le hace todo su procedimiento se le manifiesta a los familiares de que la paciente está fallecida. Indignados y contrariados los familiares de la mujer de 37 años de edad optaron por llevarse el cadáver cuando la doctora le manifiesta esto ellos se entraron todos abruptamente y se llevaron el cadáver personal del centro asistencial solicitó protección a las autoridades de policía lo que no se sabe en Soledad es qué pasó con el cadáver de la mujer y quién certificó su deceso y tampoco el comando de la policía metropolitana de Barranquilla ha entregado ninguna información sobre qué ha acontecido con el cuerpo de la mujer fallecida información con Jorge Castro Noticentro 1 CMI una historia muy del Caribe Jorge, muchas gracias y en Cali la máxima preocupación de las autoridades este fin de semana volvió a ser la cantidad de fiestas clandestinas en la ciudad algunas de ellas han congregado hasta 400 personas en una clara violación de todas las medidas de protección personal y colectiva saludamos de nuevo a nuestro corresponsal en la capital del Valle Sebastián Bedoya qué ha pasado con estas personas que incumplen las medidas Claudia, televidentes, muy buenas tardes la mayoría de estas personas solamente reciben un llamado de atención y por supuesto la policía les dice todas las medidas de autocuidados sin embargo durante este fin de semana ya son 600 los comparendos que han impuesto por violar el aislamiento, el toque de queda y la ley seca grandes concentraciones de personas como esta han sido desactivadas por la policía en Cali pese a la restricción del toque de queda y la ley seca 145 fiestas tuvieron desarrollo este puente festivo y se atendieron 5.170 requerimientos de los cuales 732 eran reinas nuestros dispositivos policiales junto con toda la institucionalidad nos permitieron atender los múltiples requerimientos que llegan a la línea de emergencia de la policía estos relacionados con riñas, con violencia intrafamiliar con sonidos a alto volumen y escándalos que fueron intervenidos de otra parte en Palvira las autoridades previnieron que se llevara a cabo una fiesta electrónica convocada por redes sociales se ha evitado una situación que podía tener más de 400 o 500 personas efectivamente en contagio, posible contagio por la cantidad de gente que puede asistir a una actividad de estas clandestinas asimismo más de 300 conductores han sido sancionados por transitar en vías del valle violando la norma de aislamiento las normas restrictivas en Cali tendrán vigencia hasta las 5 de la mañana del martes 30 de junio bueno, las autoridades han dicho que el número de fiestas disminuyó considerablemente este fin de semana un 40% menos que el fin de semana anterior y también hay que recordar que el toque de queda y la ley seca estarán vigentes hasta las 5 de la mañana de mañana martes estaremos atentos al desarrollo si hay otro balance desde Cali, Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI pero siguen siendo muchas en todo caso Sebastián, muy amable, muchas gracias cuando volvamos a Noticentro 1, CMI no para el asesinato de líderes sociales este fin de semana fueron ultimados 5 más en lo que va del año ya van 145 seguimos en Noticentro 1, CMI de la pandemia del COVID-19 pasamos a otra pandemia el asesinato de líderes sociales en las últimas 48 horas han sido ultimados 5 entre ellos un líder campesino, un líder indígena y un líder sindical con los 5 líderes muertos el fin de semana Colombia registra 145 líderes sociales asesinados en lo que va corrido del año en primera instancia la minga indígena rechazó el asesinato según la comunidad a manos de miembros del ejército de Salvador Jaime Durán, un joven campesino del municipio de Teorama en Norte de Santander como organización defensora de derechos humanos esperamos que esto no se repita que se esclarezca también fue asesinado Javier Uranga joven gobernador indígena de la etnia Embera según las informaciones de los residentes su cuerpo fue encontrado en el Bajo Baudó y tenía 22 años a estos asesinatos se suman los de Joani Jaffer Banegas en Guaviare Banegas era reconocido líder campesino en Guaviare y Meta y quien lideraba manifestaciones en contra de la erradicación forzada de cultivos ilícitos la racha de asesinatos continuó con Ovidio Baena dirigente de 61 años de la Unión Sindical Obrera cuyo cuerpo fue encontrado en zona rural de Carmen de Bolívar con heridas de arma blanca finalmente Miriam Vargas líder feminista en el departamento del Cauca fue asesinada presuntamente por su compañero sentimental Miriam Vargas tenía 39 años y deja dos hijos menores de edad en Medellín en las últimas horas se registró el mayor número de contagiados en un solo día en Antioquia la cifra de contagiados por coronavirus aumentó en 200 casos en menos de 24 horas de 3.872 pasó a 4.089 de esos 2.403 están activos la cifra de muertos también ascendió a 25 y la de hospitalizados con 109 al día de hoy hospitalizados tenemos 109 en unidad de cuidado intensivo 44 habitación general 65 la capacidad de UCI es del 35% cifra que preocupa a las autoridades pues además de los casos departamentales el aumento de pacientes de otras ciudades podría colapsar en las próximas semanas el sistema de salud en Medellín y seguimos en Medellín porque fue asesinada una joven transgénero justo en el día en que se conmemoraba el Día Internacional del Orgullo LGTBI Eileen Catalina una joven trans de 21 años fue asesinada cuando subía estas escaleras del barrio Granizal Nororiente de Medellín fue atacada con arma blanca hoy sus vecinos amanecieron consternados con el crimen no era muy sencillita no era así alborotado alborotano la transgénero quien era trabajadora sexual fue asesinada justo cuando se conmemoraba el Día Internacional del Orgullo LGTBI la Secretaría de las Mujeres de Medellín rechazó el homicidio y anunció apoyo a su familia a su familia le enviamos un abrazo solidario y ponemos a su disposición los servicios de la agencia mujer los que también están disponibles para todas las mujeres de la ciudad que se sientan en riesgo de violencia o que estén siendo víctimas de violencia entre el primero de enero y el 31 de mayo se han registrado en la ciudad 13 homicidios de mujeres 10 han sido clasificados como feminicidios y de estos dos corresponden a mujeres transgénero y en Cartagena avanza el plan piloto para la apertura gradual de otros comercios en el mercado de basurto esta tarde la alcaldía decidirá si prorroga la medida que por el momento tiene vigencia de cinco días ¿cómo va a funcionar el protocolo, Tatiana? Claudia, televidente buenas tardes los saludo nuevamente básicamente lo que está analizando el distrito es el comportamiento tanto de los comerciantes como de la ciudadanía para definir si definitivamente estos comercios se reabren desde el 18 de marzo los comercios minoristas de la central de abastos que venden ropa, calzado, cristalería plásticos, confiterías y variedades en general habían cerrado sus puertas para cumplir con la cuarentena decretada por el gobierno a través de un plan piloto propuesto por los mismos vendedores y elaborado junto con el distrito se busca que se reabran de manera permanente estos comercios hay un sinnúmero de entre 500 y 700 negocios que volverían a reactivarse y se generarían más o menos mil, diríamos que mil cabezas de familia que vuelven a tener sus ingresos diarios entre las medidas que están implementando está el uso obligatorio de tapabocas y estaciones de lavado de manos en cada negocio se mantiene el pico y cédula se mantienen unas medidas como restricción del paso vehicular de carretillas ventas ambulantes solamente estacionarias el horario de atención está comprendido entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde los negocios que incumplan alguna de estas medidas serán cerrados por 5 días entre tanto hoy habrá una reunión para definir la prórroga de apertura de estos lugares y de otros puntos cabe destacar que la ciudadanía que puede entrar a comprar al mercado es la que tenga pico y cédula por el momento es la información desde Cartagena Tatiana Rodríguez para Noticentro 1CMI bueno a ver si así dan ejemplo los cartageneros muchísimas gracias Tatiana y con esta información llegamos al final de esta emisión de Noticentro 1CMI los esperamos esta noche a las 9 y 30 de la noche con la emisión central del noticiero buenas tardes buen almuerzo ¡Gracias!